Y anoche le presentamos la triste historia de un caso extremo de bullying en Sayakshé, Petén, en donde un niño de apenas 7 años perdió la vida aparentemente por recibir una golpiza por parte de sus compañeros. Noticiete le informó sobre el caso suscitado en una escuela de las arenas en Sayakshé, Petén, en donde el niño Jason Randolfo Chenza Kuhl, de apenas 5 años que cursaba párvulos, había sido atacado por dos de sus compañeros durante la hora del recreo en ese centro de estudios. Su maestra titular, al verlo malherido, decide enviarlo a su casa. Al llegar, el niño se desmayó y los padres decidieron llevarlo de manera urgente al hospital del referido municipio. Los primeros resultados informaron que el niño ingresó con signos de shock y que una gran parte de su riñón estaba destruido. El martes se informó que debido a la gravedad de las heridas, el menor sufrió un paro cardíaco y murió. El médico encargado manifestó que se dieron las maniobras necesarias para poder salvarlo, pero fue imposible por la pérdida de sangre. Álvaro Rolando Chen, padre del menor, dijo que su hijo todavía le habló y le manifestó que fue golpeado por sus compañeros. Aseguró que los padres de los estudiantes que supuestamente agredieron a su hijo le ofrecieron apoyo para comprar el ataúd y sufragar los gastos del velatorio. Añadió que tiene información que la maestra le subió el abdomen antes de trasladarlo a su casa. Los docentes de la escuela no se han pronunciado al respecto de este incidente que habría ocurrido en hora del recreo. Investigadores del Ministerio Público se presentaron al hospital para comenzar la investigación de lo sucedido. La auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que se abrirá un expediente del caso.